Música Vengan un buen show de lunes, muchacho Buen show, Robi, buen show Buen show, Robi, buen show Buen show, Robi, caracacal Buen show ¡Vamos, las pibas! ¡Buen show, Nariz! ¡Buen show, Nariz! ¡Buen show, el Logi! Desde la cuarentena en Italia, buen show. ¡Buen show! ¡Broqui, broqui, baboqui, broqui, baboqui, broqui, baboqui, broqui! ¡No hablo con los labios toscanos! ¡Arranca el show! ¡Brrr! ¡Buen show, Nariz! ¡Pero pico, perrito! ¡Buen show! Me parece a mí, o empieza el bruto. ¡Ya! ¡Que de hoy! ¡Lili! 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 ¿Dónde está el sátiro más sátiro de Martín? ¡Es sátiro! ¿En qué andan chiques? Dijo que se iba a chequear el coffee. Lo cual me parece bien. ¿En qué andan chiques? ¿Todo bien? ¡Bien, Miguel! ¡En casita! ¡De ruta, bro! ¿Qué es eso? Estamos en la nueva, bro. En la movida urbana, Luca. Ya no salimos de toda esa red que nos ataba a los viejos medios, a los medios tradicionales. Somos de la nueva generación. ¡Estamos de ruta, bro! ¡Yo! Pero... No, Luca, vos seguís la tuya. ¿Estás manejando la ruta? Ray, Ray, con todo el aprecio que te tenemos. Y te hablo por los tres. Sí. Estamos despegados, bro. Estamos... Estamos idos, Luqui. Sí, idos, bro. Naye, insta, bro. ¿Qué? Estamos clean. Claro, bro. Estamos clean. ¿Qué es clean? Es así, bro. ¿Limpios? Estamos clean, Luqui. Como carna, carna, clean. ¿Te acordás? Ah, sí. Sí. Che, me parece río el sátiro de Martín. Está aprovechando para no hablar. Cosa que le gusta mucho, pero para comer su tostadita. ¡Sátiro! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fenómeno! ¡Qué fenómeno! Lo que es si lo bueno. Escribió una tostada en vivo, Ray. Me encanta las 10. Escribió una tostadita. Martín reacciona una tostada. ¡Esa, Ray! ¡Refa, son tinchos! ¡Uy, ludo! ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Pará! ¡Buena manteca! ¡Uy! Le estoy escribiendo. A ver, ¿a quién me jostea? ¿A quién me jostea la tostadita? Poné pausa y diablá. ¿Viste los que hacen video reacción de cosas? Como que ponen pausa y opinan. No opines, señor. Estás reaccionando a una escena del padrino. No podés poner pausa y opinar vos de lo que hizo otro. No se puede hacer pausa. Y dicen, ah, esto está tremendo. No, boludo. Mirá lo que hizo Corleone, chabón. Tuvo la decisión ahí. Fue al baño. Casó el chumbo. Siguió el mandato familiar. Se olvidó de que era militar. ¡Pa, pa, pa! Balazo. Pasó el tren. No, boludo. Está recontraído Corleone, boludo. Se va a sacar de la mafia. Es así, Ray. ¿Ya se hizo lo de la mamushka de reacciones? O sea, vos reaccionando a vos comiendo una tostada y vos reaccionando a vos comiendo una tostada y así. En realidad, ver video reacción de uno mismo es medio como Mister Ego, ¿viste? El de... El de Mister Ego, el de Lost, el penero que tenía las dos chivitas. Sí. ¡Eco! Ya sé, boludo. El humo eco. Claro, pero no daba para reaccionar un video tuyo, que ya lo viste, no estás reaccionando. La bocha es la primera vez. No, pero... Al aparte de un cabrito, al asesinato de un Miller, todo por primera vez, de verdad. Te han besado en la boca, por primera vez, y te han hecho el amor, por primera vez. ¿Vos fuiste el punto de lanza de la tele y los medios tradicionales que se fue a Twitch, Miguel? Porque ahora veo que están todos. Me sorprende que aún no esté... ¿De la tele? Yo no vi a nadie. No, ¿cómo que no? Nico Quiato, Flor Vino... Ah, bueno, sí, sí. No, Nico Quiato... Nico Quiato... No, no, desde antes que yo hacía. Ah. Eh... Pero, no, 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 es que lo vimos a Miguel y llevamos todos ni en pedo. Son las redes, son así, boludo. Yo también... Eva Descaro también. Sí, bueno, pero distinto. No, 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 no. Este... No, 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 no. Rey, no te lo voy a permitir. Ahí, perdón. Mónica Gutiérrez está Twitcheando también. Sí, está haciendo videos de reacción a UT. Video... No, está haciendo video reacción a programas de ella también. Eh... Tipo a... Andiño se fue a Twitch también. No, de cara me gusta. No vi nada yo, la verdad. Yo tampoco. Bueno, el que está muy a full con... Uy, se congeló a Miguel. El que está muy a full con Twitch también es Alexis Moyano. Está Twitchando bastante. ¿Sobre qué Twitchea? ¿Hm? ¿Hm? ¿Sobre qué Twitchea? ¿Qué está haciendo? De todo. Dibuja, mira videos que le gustan. Es divertido lo que hace. Es linda plataforma. Es como colorida. ¿Viste? Pero no tiene un poco... O sea, pegó ahora también porque... Esperá, esperá, porque creo... Esperá, esperá. A ver. ¿Qué dice Bernie? No, pará. ¿Me escucha o no? Sí, te escuchamos. Pero Bernie, ¿qué está diciendo? No, 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 no. Ya me puse más lejos hoy. No, no, pero se escucha igual, eh. ¿Qué? No, pero no tanto. Escuchá, Bernie. Se me colgó. Se me colgó. Se me colgó un ratito. Se me colgó una noche. Se me colgó una noche. Se me colgó una noche. Noche. Perdón, perdón. Estaban diciendo algo. Es verdad que para que no se escuche, te estás yendo más lejos y la próxima que te vas a otro departamento. Sí, estoy agarrado. Me quedé sin internet un minuto y entonces no vine y escuché nada. ¿Qué decía? Uy, no sabés lo que te perdiste. Uy, Miguel, te lo perdiste. ¿Quién le cuenta? ¿Quién le cuenta? ¿Quién le cuenta? ¿Quién le cuenta? No sabés lo que hizo Vicky. No sabés lo que hizo Vicky. No, pero eso fue hace mil años lo del stream. Vicky leyó un texto sin confundirse y la internet le anduvo de corrido todo ese tiempo. Fue espectacular, boludo. Perfecto. Ay, no sabés, Martín no fue irónico por dos segundos y antes de ver a alguien nos dijo un elogio. Fue increíble. ¿Puedo decir algo? Estás muy parecida, papá, Vicky, ¿eh? Reaccionando al instante apenas te hacen un chiste a vos. ¡Ah! Chicos, eh. Ustedes más familiares. No hablan por el grupo, chicos. Digna hija, bro. ¿Cómo se llama el grupo de los garabales? ¿Familia? ¿Qué se llama? ¿Terminator, boludo? No, en WhatsApp. ¿Núcleo duro se llama? ¿Núcleo duro? ¿Núcleo duro? Mirá. Uf, ¿en serio? Muy magia. ¿Viste? Pero porque ya había uno que era garabales, que es como con la familia amplia. Hay uno que está, eh, Gustavo, Susana, que son nuestros papás. Sí. Y yo. Lo digo de verdad. Lo digo sin titubear. El tío Maraca, que es el de Doño de Dioldes. Uy, bruto. Y sus dos hijos, Tom y Nico. Ese grupo, una vez yo mandé un meme de política, no un meme, una cosa de política, y me llamaron por teléfono, Martín, desvirtuaste el espíritu del grupo, como que me cagaron a pedo. Ahora, todos los memes de política que mandan ellos, permitidísimos. No lo desvirtual. Y mandan, y mandan los más, los más berretas. Los que ya viste en Twitter 20 veces, te llegan como novedad al grupo de WhatsApp familiar. Te empezaron a buscar por primera vez. Te empezaron a buscar por primera vez. Tengo 28 amigos, Lucas. No tengo idea de lo que hablaban. Yo tengo un grupo que está. Tengo un grupo que está. O sea, mi grupo más grande es de cuatro. Si hago un mes a chica, soy yo solo sentado en un banquito, boludo. Te amo. En mi grupo está, tengo un grupo aparte que se llama Los Mejorcitos, Los que Sabemos de Covid, que está Ernesto Resnik, Nico y Santi Olseviki. Me gusta más Los Mejorcitos, eh. Los Mejorcitos del Covid. Los que sabemos de Covid. Y ahí tiramos, está Carla. Bisotti. Sí. Y lo dejaron afuera a Ginés, ¿no? Sí, en realidad estaba en el grupo, hicimos uno sin él. Se llama Zingy, el grupo. Y ahí tiramos toda la data, lo guardeamos, hacemos memes de él. Hacemos el de él que se señala a él como el de Spiderman, ¿viste? ¿Cómo no? Hay una foto de Ginés así. entonces ponemos así nos cagamos de la risa nos cagamos de la risa de las cosas que suceden los mejorcitos del covid sí yo no uso whatsapp ustedes ya saben no estás en esa si usas whatsapp porque recién hablamos por whatsapp Sí, de hecho, muy arriba todo No uso activamente Cuando te metés en la barrita De lo que hago, creo que uso más ¿Qué? Voy a dormir la noche Sí, mi amor, te amo Me mandaron hasta el día No falla, boludo No la obliguen más a dormir la siesta Pero no puede ser que sea lo único que... Gordito Picante hizo uno, ¿lo viste? Mirá este que hizo... Está re traumada, boludo Ese, ese, gordito Picante No la hagan dormir más la siesta, boludo Está re traumada, porfa Pero la obligan No quiere dormir triste ¿Y cuándo se despierta el tibet del sexo, rey? ¿Cuándo sale la llamarada amor, eh? Pero que todos los días Yo no puedo parar, rey Es increíble Lo que te encendió sexualmente La cuarentena, Miguel Y se te nota en cada poro, ¿no? Oh Letal, bro Sí Vicky, vos en qué andás A nivel, tipo... Todo lo que es sexo DJ De... No, no Ida Ida, bro Me retiré Me retiré de eso Telive ¿Qué? Sí Telive Estoy haciendo... Me estoy conectando conmigo misma Yo me mandé a traer por un sitio de compras online Me traje un nenuco sadomaso Un muñecote Un muñeco de dos metros, más o menos El nenu Parece Christian Martin, ¿no? El nenuco gigante ¿Cómo traes a Christian Martin? Te trae la vacuna de afuera El nenuco No Pero te vacuna adentro Muy bien conmigo Perdón, perdón Pero por... Vicky, últimamente En lo que respecta al... Pero Vicky, ¿en qué momento? Miguel Delicel Miguel Delicel es Marcos Bustock Al lado de ti Eh, no sé qué... Pero aparte quiero que sepan Aprovecho para... Yo tuve una charla con Vicky En los dos meses que no estuvimos al aire Y Vicky diciéndome Quiero repensar mi lugar en el programa Porque también quiero hacer cosas que me representen ¿Y? Chistes de verga Como que pensé algo Esta dice Claro Como que habíamos hablado también de... Habíamos hablado también de... Como ella es comunicadora Por ahí analizar cosas De comunicación ¿Y sí? Habíamos hablado de ellos Dice Por ejemplo El otro día estábamos con el... Alguien subió el corte Del método anticonceptivo Del control y la bolsa Sí El método anticonceptivo de Miguel Que me parece que está un tiempo De eso No es invasivo y todo Apenas hay un hueco Vicky dice Que Luca no se confunda la bolsa Un poco como... Un segundo chiste de falopa Encima del de sexo Que no te va muy adentro Esa es otra interpretación que hacen ustedes De mis palabras Las palabras son palabras Después están los contextos Y es una forma... No hay mucho que interpretar Vicky Tienes razón No hay mucho que interpretar Son básicos Boludo No es mi tema Boludo No Vicky O sea Ya tenés... Sos este... Te falta despeinarte Y sos chichiloviales Ahí Bueno, está bien Voy a cerrarlo ahora de este show A partir de ahora Vos sabés que Está Imanol Mi amigo Tu clon Sí Está acá Se va a hacer hoy el test del COVID Porque Se van a hacer por chequeo Entonces Díganme si está mal Yo todavía no tuve ninguna relación social En lo que va de cuarentena De que nadie venga a morfar Ni nada Se hace el test del COVID hoy Se queda en la casa Se queda en la casa Y mañana le dicen que no Que no tiene Que dio negativo ¿No redá para hacer un asado mañana a la noche? Tengo una pregunta ¿Vos no te lo hiciste? ¿Eh? ¿Vos no te lo hiciste? No, no, no Yo ya sé que no tengo ¿Cómo sabés? Vos Porque suponés Me lo hice Te escucho Vos estás casi seguro Que no tenés Porque no hiciste ninguna reunión social Como la gente que no hizo ninguna reunión social Que no rompió la cuenta No, no, no Nada No Pero vos bajás al chino Claro No, subo al chino Porque yo vivo en el menos dos Ah, ok Vos subís Sí Subo al chino ¿Y? Qué morro Y bueno Ni me sabían ver los huevos Un tipo que rompe los huevos Y ahora voy a agregar data Voy a agregar data Sí, sí Todo está allá Yo entiendo Yo entiendo que es más silencioso el menos dos Pero no tenés vista, boludo Por eso está tan dura la transmisión Porque tengo Pero tenemos periscopios, rey Ah, no Tengo periscopiado, claro Ahí Y sale Y sale en la vereda ¿No viste que en mi vereda hay un cosito que es así? Sí, sí, sí ¿Ah, eso sos vos? Sí, boludo Ah, no sabía No, es Aldo Mansur Sí, soy yo Ah, tal vez El del Melo 3 No, en un momento Reconozco que creí que era Aldo Mansur Pero bueno, ahora que me decís que sos vos Yo me digo más tranquilo No, lo que digo es esto Que La verdad es que el comportamiento del COVID Es tan raro La verdad que lo que podemos concluir después de todos estos días es La cuarentena sirvió para que haya menos muertos Porque vos ves la cifra de contagiado Sí, sí Sirvió para que haya menos muertos Sí Ahora, que no se entienden un montón de cosas No se entienden un montón de cosas Estuvo muy imprede, ¿viste? Muy imprede No, y otra cosa importante es como Sirvió para preparar el sistema de salud lo máximo posible Que era como el objetivo mayor Pero, a lo que vos decís, Miguel Si no se basa todo en subjetividades nuevamente Porque si, o sea, si vos confías en que Y más y sueltees Entonces puedes ir a tu casa Otro confía en que No, no, no Es que yo no estoy confiando en nada Yo estoy diciendo Dato duro Ejemplo Yo hace tres meses Cuatro No sé cuándo empezó esta garcha Que no Que no viene nadie a comer Ni nada social Que es lo que más necesito Entonces Si él se va a hacer el test Hoy, el hisopado Sale Porque va solo Se lo hacen en el En el En Rossit En el auto Te lo hacen Se acercan al auto Y te sacan el Y te sacan el coso Te sacan el hisopo Lo guardan Guardan la muqueta Ahí pon la mucosoli Tiki Y manol Frajito Ah, pará, no Te hacen el de la nariz También te faltó Sí, sí fue por la nariz Eso Pero generar cadita Es porque va acá Ah No me quedo a hacer un No me quedo a hacer un Hisopado nunca en mi vida No, pero prefiero Es un segundo Y bueno No, es un segundo Te pueden pegar un tiro En un segundo Es verdad lo que dice No subestimemos los segundos Claro, no ¿Sabes las cosas Pueden pasar en un segundo? Claro El avión se caga en un segundo Escuché todo eso Y bueno Pará Estás sentado en la baranda Viste Te estás sacando la foto De un amigo Y decís Acá en la baranda Estás así Y te vuelve a rebarar Y es un segundo Claro No subestimemos los segundos Pero pará Mañana le dicen Un segundo ¿Sabés qué es? Tipo Ay Ay no Eso también es un segundo Y quedó a mí la noche Sí No subestimemos los segundos Buena campaña Miguelius Lo que pasa Lo que pasa es que no No sabés boludo Si vos lo tenés o no No, no Mi interés es que nadie Lo traiga a mi casa No, bueno Pero es egoísta eso Y bueno Pero vos lo podés contagiar a él Y él contagia a los demás No, no, no Porque si yo estoy A boludo Si nosotros Yo ya me hice tres veces el test Pero mire, pará Hay un montón Hay un montonazo de casos Cada vez más De gente que se contagia Y dice No sé dónde me lo agarré No sé cómo Le pregunté a Coco Sili Realmente Le pregunté a Coco Sili De verdad ayer Le digo Coco Espero que estés bien Le mandé un mensaje Y le digo Coco Te hago una pregunta Que siempre le quise preguntar A alguien Que no conozco a alguien Que tiene coronavirus Le digo ¿Vos sabés dónde te lo contagiaste? ¿Cuándo? ¿O te cuidaste y te sorprendió? Porque Andy Casnaza Dijo que él se cuidaba siempre Que utilizaba todos los métodos De seguridad Y todo Y se contagió igual boludo Es muy fuerte man Por eso Pero entonces el virus Que es Súper intro ¿Viste? Súper entrometi ¿Viste? Corte gelo ¿Qué te dijo Coco Sili Y te contestó? Sí Yo te digo lo que me dijo Coco Sili Entro a Twitter La red social del pajarito Lucas ¿Vos tenés Twitter? Volví a Twitter Chicos Qué bueno Voy a estar re picante Voy a estar re picante No te pongas como el Ceviki Porque te voy a pegar un cachetazo en la boca Si te pones como el Ceviki Pero no tengo data Como para tirar No sabés si su cuenta Desbardear a Macri O ciencia Quédate en la ciencia Rey Mirá que los sigo a Santi Quédate en la ciencia Pero yo no voy a Tweetear ni de ciencia Ni de Macri Coco quería Te chusmeo algo Que siempre le quise preguntar A alguien que tenga COVID SARS-19 ¿Sabés dónde te lo contagiste? Ah claro Escribí mal Contagiste Puse ¿Sabés dónde te lo contagiste? ¿O te recuidaste? Y te sorprendió la noticia Hola amigues Es imposible saber Dónde Ni desde cuándo lo tenés ¿Eso te dice? Una verga la respuesta Palabra autorizada El coco La historia La respuesta Todo este momento Fue una verga Lo que no entiendo es esto Tener COVID ¿Es de macho? ¿O es? Yo no quería hacer el chiste Y me bajé Por la charla anterior Que tuvimos Bien Vicky Iba a decir La cátedra era del COVID Y me bajé antes ¿La cátedra? La cátedra del COVID Escuchá Bueno pará ¿Está bien o no? Ahora mi pregunta es Ejemplo Yo tengo Mi cumpleaños Que es el 2 de septiembre Yo quiero hacer una movidita Una movida Entonces pensé Te digo Vamos todo al parque Les mando una tarjetita A las 6 en el parque Entonces llevamos Unas birritas Ahí en el pasto Respetando la distancia Cada uno con su birrita individual A una cajita Con una micro picada Una micro picada orgánica Para cada body Así es el concepto Entonces por ejemplo Martín no come carne Le pongo quesitos Aceitunitas Pickles Unas cebollitas De verdeo Caramelizada Le pongo Unas croquetitas Le pongo Con una rotuladora Escribo Martín Se la pego en la caja Yo la extrañé Este fin de semana Casi te la pido Vimela Escuchá Les gusta Entonces nos hacemos Pero por qué no hacemos eso Vamos Miguel ¿Qué? ¿Me prestá la rotuladora? Justo no puedo esta semana Reina La estoy usando Estoy rotulando a full Hablando en serio Hagámonos los cuatro el test Si nos da negativo El miércoles Nos contamos comer el miércoles Eso es lo que hay que hacer Pero sale 28 lucas a la cena Vos estás proponiendo Hacer una isoparty Uy la isoparty vos Pero con sang Si sigo con isopago Isopago Y fiesta La isoparty El tipo En la isoparty Patobica Ahí En la puerta Y te dice Pará 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 Código para entrar Pasá Pasá ¿Qué es esta comedia De gente que se clona Y hace lo mismo Además ¿Cómo les gusta Encontrar una excusa? Y después todos los COVID Diciendo En la isoparty Rediscriminan No dejaron entrar A mi hijo COVID Los prejuicios Una vez No me dejaron entrar Un boliche Porque yo lo que hacía Era llevaba Unos zapatitos Chiquititos De cuero Muy chiquititos Como para un Ken Y se los ponía A la zapatilla Abajo Como cuatro rueditas Los cuatro ¿Por qué? Porque ¿Qué pasa? Si no me dejaban entrar Porque me decían No podés entrar Estás en zapatillas Yo les Yo Las zapatillas Le decía Ey Yo hacía que la zapatilla Hablaba Y le decía Ey Pero yo Yo vengo por mi propia cuenta Y yo estoy en zapatos Entonces yo levantaba Las zapatillas Y abajo tenía Cuatro zapatitos De vestir de Agostino Así ¿Están cuadruped Las zapatillas? Sí Entonces adentro Me lo sacaban Exacto Exacto Cosas para evadir Para evadir la regla Engañar a un patovica Es más fácil Que son patovicas ¿Viste? Bueno Una vez fui a un Boliche Swinger Que queda acá cerca Que se llama Bueno Está en la calle En Cholena Sí Está cerrado No está más Está cerrado Pero hace 15 años Cuando fui Fui con un amigo Porque nos daba curiosidad Ver cómo era ¿Viste? Por decir ¿Cómo será? Y fuimos Y a mi amigo No lo querían dejar entrar Porque no tenían zapatos Tenían zapatillas Ari Y empezamos a discutir Con él la puerta Porque nos gustaba discutir ¿Y qué tiene que ver Los zapatos Y un boliche Swinger No sé qué Fuera en un viaje En una misa ¿Viste esas misas de golpe? Gospel Happy day Happy day Oh no no Así Domingo a la mañana Tipo Vamos a la misa Misa gospel Dale vamos Y viste La típica Turista Mochilita Jogging Y zapatillas No vas a turistear Vestido De Elmer Castus Golden Jefferson Daidone Ahí Claro No vas a ir disfrazado De fiesta Tapa de cara Del bailando Entonces Fuimos ahí Y había un chabón así Me dice No se puede entrar Y le digo Pero si Jesús Está en pija Le digo ¿Quién no me puede entrar Porque tiene un vestido De jogging? No sé qué Bla 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 Jesús Jesús Jesus Is without clothes Fuck Le decía Yo no sé inglés Como decía Resulta sin ropa Resulta sin ropa Fer lloraba Habíamos caminado Veinte kilómetros Para estar ahí Y empezaron a llegar gente Que llegaba vestida de gala A la iglesia Viste Vos te acordás El plano de Martín Que la tenés recientemente Fresca Viste el plano ese De cuando baja la cámara Y se baja del auto antiguo La madre de Rose Y mira Sí La ropa El sombrero Bueno Todas vestidas así Como vestidas por Katy Sí Bueno Todas vestidas así Y nosotros estábamos En joguineta La amiga de hecho Tenía un lamparón seco Ah el lamparón Sí La típica Viste Que es como un lamparón Que después No se nota Pero está duro Sí Sí Claro ¿Eh? ¿Eh? Bueno Marcos Está para elevar el humor Marcos Podés cortar una picada Ahí arriba Se me cortó Yo lo quiero elevar Nunca dije que lo quería elevar Este año bien 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 rasante Sí, sí Este año Martín está Haciendo lo rasante Y yo estoy Yo soy Muy elevado No Yo soy Muy elevado ¿Eh? ¿El pitucón de leche? El globo El pensamiento del pequeño Se llama Porque es como La garcha Yo Matías Y él está pensando ¿Entendés? Bueno ¿Cómo salimos? Era solo lo de Jesús No está sin ropa Está bueno Redondeamos el concepto ¿Te inventas algo? ¿Le pegó un tiro al chabón? ¿Algo así? No 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 Está con tiros y armas Miguel Yo Ya sé que en tu red social Tenés muchos seguidores Y ya lo has publicado Pero yo quiero que lo veamos Porque fue increíble tu cara De lo que pasó ayer Mientras estabas Mi cuñada y mi primo Mis historias Hablé con Radagás Con mi viejo Con varios Y me dice que hay un problema Con el algoritmo De no sé qué cosa Rarísimo Loco Las historias Y nos están viendo Y eso Son chivos buenísimos Me refería Comparto unos posteos De chivos A ver primo A ver primo No Me refería a lo que te pasó ayer Mientras estabas twitchando Así cerramos todo el concepto De la apertura De que empezamos hablando De twitch Y cerramos con twitch Ay ¿Cómo te gusta mantener El hilo conductor De los huevos? Me encanta Martín Hay uno más larguito No, no El que El que tuiteaste ¿Tenés ahí el video Cris De lo que le pasó ayer a Miguel Mientras estaba twitchando? A ver, a ver Mira No, no, no Uy Uy, no Me cagué todo No, me cagué todo Estaba monitoreando Pensé que estaba atrás mío Y era Ay, vos me cagué todo No, fue una Te explico lo que pasó No, no, fue hermoso Yo estaba viendo acá La pantalla En realidad Estaba viendo El juego en la tele El twitch Acá Y al lado el chat Entonces Yo cuando veo así Miro para el costado Y como no estaba haciendo foco En mi imagen Pensé que alguien Se me había metido a mí Y era el cuadrante al lado Entendés que era Ima Pero hay un momento Donde tu cara está como No, porque en realidad Hago ¿Viste el miedo real? Sí, sí, sí Ese momento fue hermoso Me cagué en las patas Ah, lo podemos ver de vuelta Bueno, no lo entendí Sí, mirá Mirá eso Pero igual el video Es con videos Es con videos Si no, no se Sátilo de la leche El video, a ver ¿Cómo? El video En lugar de la foto Se colgó Coletti Se colgó Gran momento Gran momento Gran momento Hoy está Damián Cook Uy, qué lindo Qué lindo Damián Cook Martin Reich Y quizás Varias cosas más Seguimos con últimos cartuchos Quédense ahí No se vayan Y música Mucha música